Damos un paso afuera a veces Segundo a segundo amanece Andando sabiendo escuchar la muerte Segundo a segundo amanece Andando sabiendo escuchar la muerte Polirí de alas, jugo de alas Canario de alas, calidad De su canción que en un río Hoy venimos a abrazar No, 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 no Corriente me lleva a... Nos martiré es el padre, Miras de patas largas No le necesita amor, está comiendo y uno más y yo 100 pies me tiras de patas largas lo necesito con esta corriente me dejo llevar Au, 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 au Y que la corriente, donde saldrá nacer Compartamos esta vida nueva Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, uh, uh Uh, 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 uh Damos un favor buena a veces, segundo a segundo amanece Andando sabiendo escuchar a la muerte, segundo a segundo amanece Que empiece Amén